Hola Rodri, querido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Siempre es un placer, Clemen, tenemos una excelente relación y la verdad que ya sabes que siempre que necesites ahí estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, contame, ¿cómo vienen, qué pasa en el World Padel Tour con este año? Quiero saber, vos que estás adentro, que estás metido en la cocina, ¿se acabó la lideranza de las super parejas en el World Padel Tour? Por lo que se ve, sí, eso es una realidad. Creo que el punto de oro marcó un antes y un después del deporte, porque hoy, ganando los mismos puntos que tu rival prácticamente, podés estar 5-0 o 0-5. Te lo marca un punto la diferencia, ese punto de oro. Vos ganás 3 puntos, 3 puntos, vas al punto de oro y ganando un punto más, te llevas un juego. Es mucha la diferencia de ese punto importante. ¿Cómo preparás a tus jugadores con este gran cambio? Porque se juega diferente. Sin ninguna duda, el punto de oro lo que te termina siendo es que jugás un punto a ganar sí o sí. No te podés equivocar, tenés que tener la estrategia muy clara, tenés que ser muy consciente y muy objetivo del momento en que estás jugando, en el sentido del momento personal, si estás con confianza, si no estás con confianza. ¿Con qué tiro podés apretar y con qué tiro no, por más de que la pelota te quede? O sea, ser realista para que la moneda caiga siempre de tu lado. Exactamente, y aparte, que era lo que decías vos, ya no hay más margen, ¿no? Todos los puntos realmente tienen un valor súper importante. Antes, quizás, algunas parejas se ponían el lujo de relajarse un poquito, hoy ya no. No, no, hoy no te podés relajar. Hoy no te podés relajar porque, mirá, sin ir más lejos, Paco y Martín tuvieron muchos partidos de ir arriba bien y lo mismo Alejandra y Yema, de tener un partido dominado, set arriba, break arriba y tener que irse a sufrir al tercero y por ahí ganar el partido ajustadísimo o perderlo cuando realmente estuviste jugando durante un set y medio con un nivel de superioridad con el rival y perder dos puntitos de oro porque elegiste mal, porque te desconcentraste, porque te tocó fallar. Rodri, ¿cómo manejás entrenar a tanto hombres y mujeres? ¿Y cómo se entrenan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo entrenás a los hombres y cómo entrenás a las mujeres? La verdad que es una muy buena pregunta, Clemen, porque son dos mundos totalmente diferentes. Y para mí, que soy hombre, evidentemente entrenar a mujeres, prepararme y estudiar mucho el tema porque no es lo mismo hablarle a Paquito o a Martín que hablarle a Yema y a Alejandra, es otra cosa. Tenés que hablar diferente, tenés que encarar los pedidos totalmente distintos, no tiene nada que ver. Y creo que realmente es así, que la experiencia lo que me indica es que somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes y no podemos cortar a todo con la misma tijera. Los chicos tienen la particularidad de que podés ser mucho más crudo en lo que decís y por ahí no pasa nada. Y las chicas tenés que usar un poquito más la psicología porque emocionalmente son mucho más inestables, tienen más altibajos que los chicos, están muy arriba, están muy abajo. Los chicos pueden mantener una línea más recta, pero creo que esa es la diferencia más grande. Y en cuanto a los chicos, creo que tuvieron la mala fortuna, entre comillas, de tener un principio de año con dos derrotas tempranas y eso les marcó un poquito la presión de tener que ganar. Para mí vienen jugando un gran nivel de pádel, o sea, solamente los vi un partido que realmente no me gustó y no tuvieron prácticamente chances, que fue contra Tello Chingoto en Valladolid. En Valladolid contra Tello Chingoto. Después todos los partidos que perdieron estuvieron todos muy competidos y muy bien. Creo que Paquito hizo, nos planteamos unos cambios en la pretemporada, los incorporó, se siente cómodo. Martín, la verdad que es un jugador que no tiene techo. Claro, claro, claro. Nos propusimos trabajar la pegada y hoy le está pegando, está tomando la decisión de plantarse en la línea y pegarle. La verdad que si bien tienen juegos un poco diferentes, ¿no? Creo que se complementan muy bien. Bueno, Rodri, no te tomo más el tiempo. Te vamos a volver a consultar. La verdad que es un placer para hablar horas y horas. Tengo mil preguntas, así que en unas próximas semanas te vuelvo a molestar. ¿Te parece bien? Dale, Clemen, encantado. Sabés que me llamás y ahí estoy.